...con nosotros la visita de Midanel Rosario, encargado de unidad de deporte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco. Con él estaremos hablando sobre los Juegos Universitarios Tony Barrero, del 2021. Buenos días, Minadel. Buenos días, buenos días a todos. Placer tenerte aquí con nosotros. Buenos días, bienvenido. Gracias por recibirnos en este grandioso programa. Gracias a ti por estar aquí y traernos la información. ¿Qué actividades están desarrollando en la UAS en este momento? La universidad, como cada año, celebra los Juegos Universitarios Tony Barrero. Son unos Juegos Internos que celebra la universidad con vista también a los Juegos Nacionales Universitarios. En esta ocasión estamos celebrando los números 40 de estos Juegos. donde tendremos la participación de muchísimas disciplinas en estos grandes Juegos. ¿Cómo cuáles disciplinas estarán ahí presentes? Bueno, estaremos ahí ya en fútbol sala, fútbol campo, béisbol, softball, baloncesto, voleibol, ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, judo, karate, taekwondo, entre otras. ¿Cuál será la población estudiantil que participará directamente en las disciplinas? A nivel nacional participaremos aproximadamente 2.700 atletas. De nuestro recinto, que es la UAS, vamos a participar aproximadamente unos 200 y tantos de atletas. Qué interesante. Esta actividad se enmarca dentro de una... ¿Cuánto tiempo conllevan estos Juegos? Tienen ya... Sí, te escucho. Tienen ya aproximadamente 40 años, por eso estamos celebrando los números 40. Tony Barreiro fue un gran deportista universitario, también un joven revolucionario, por eso hoy en día los Juegos Universitarios se celebran en su honor. Cada año nosotros preparamos los atletas mediante un proceso de intercambios deportivos, de fogueos, para seleccionar lo mejor de cada centro, de cada recinto universitario, para llevarlo a competir a los Juegos. ¿Y cuántos días conlleva este ejercicio deportivo? Aproximadamente estamos trabajándolo en dos semanas, dos fines de semana completos, viernes, sábado y domingo. Recuerdo que arrancamos el 22, terminan ahora el 31 de este mes, donde ya tuvimos una participación, pero este año nosotros por primera vez en la historia seremos sede de la disciplina de fútbol sala, donde fuimos campeones en los pasados Juegos Tony Barreiro del 2019, y tenemos la oportunidad de recibir atletas de todo el país en esa disciplina, que tampoco están conocidas aquí en nuestra región. Por eso te iba a preguntar precisamente, ¿cuál ha sido la presencia del recinto OAS San Francisco de Macorís en los campeonatos de esta competencia? ¿Cuál ha sido su participación? Si han sido campeones en diferentes disciplinas, en cuáles, y qué también aporte le ha dado a atletas de categoría nacional. Excelente pregunta. Si nosotros como recinto, cada año tenemos unas super presentaciones o participaciones en los Juegos, ya en el 2019 quedamos en segundo lugar a nivel nacional, este año ya vamos ganando medalla de oro en fútbol sala, tenis de mesa, también el levantamiento de pesa, que solamente tenemos un atleta de la región que levanta pesa, tomo segundo lugar, y le da la oportunidad a los atletas de poder, bueno, hacer lo que a ellos les gusta, que es el deporte, claro está, pero también tener oportunidades en la universidad, como son ya becas, exoneraciones, becas de maestría, y un sinnúmero de facilidades. Este año tenemos muy buenas expectativas. A pesar de la pandemia tenemos los equipos bastante compactos, bastante bien formados. Vamos por el primer lugar este año. Ahí pueden ver imágenes de nuestro señor director, un abanderado del deporte universitario, que no nos ha dado la espalda en ningún momento, tanto él como su gestión. Vemos los muchachos de karate que ya ganaron medalla de oro en esta versión de los juegos, también lo de fútbol campo, que estuvimos en San Juan de la Maguana. Cabe destacar que este año nosotros estamos celebrando los juegos en todas las UAS del país. Antes solamente era la sede central, ahora no, ahora por eso San Francisco está viendo que tiene juegos universitarios de la UAS. Daniel, en ese sentido te voy a preguntar, no sé si le respondiste, se lo mucho preguntaron, ¿con quiénes van a competir? ¿Con cuáles instituciones o universidades? Los juegos ahora son internos de la universidad, de la UAS, pero sí competimos con Alto Mayor, Santiago, San Juan. ¿Con universidades? Con la UAS que hay. ¿Entre UAS y UAS? Con todos los centros y recintos. Todo lo guastiando. Todo lo guastiando. Los juegos son internos de la UAS. Para seleccionar los equipos que van a competir ya en los Juegos Nacionales Universitarios. Ok, excelente. Tendríamos la participación de todos los centros. Eso es un proceso de eliminatoria por zona. Un ejemplo, nosotros para poder representar tenemos que ganarle a Nahua y tenemos que ganarle a Bonao y así. Las demás zonas también deben de hacer su proceso de eliminatorias. ¿Este fin de semana corresponde aquí como sede? Sí, este fin de semana corresponde aquí. Los juegos este año se los hemos dedicado a la teleoperadora del Don Teste Telenor. Ah, por eso faltó. Por su gran apoyo que nos ha dado. Eso es lo primero. Siempre Telenor presente con el deporte. Ahí me activaste. ¿A quién están dedicados los juegos este año, los juegos, Tony Barrero? Este año los juegos universitarios del recinto Gua San Francisco están dedicados a la teleoperadora del Nordeste Telenor. Ah, nuestra empresa. Ya estuvimos en el recorrido de la antorcha que terminó aquí, de los juegos. Y todos sabemos que Telenor es la empresa del deporte. Y no solo del deporte, sino también de las labores sociales que ha estado presente en todos los momentos de nuestro pueblo. Entonces, bien merecido esa distinción que le da la universidad a esta empresa. Qué bien, qué bien. Pues me alegro. ¿Qué información adicional, Daniel, podrías ofrecernos? Que no se haya dicho acá. Ah, ok. Mira, la inauguración nuestra de los juegos es este viernes a las 5 de la tarde en el Complejo Deportivo de la UAS. Están todos invitados. Ahí vamos a tener una gran inauguración por todo lo alto, con transmisión en vivo desde aquí, de Telenor, para toda la ciudadanía franco-marco-gurzana y también de la región. Y nada, invitarle a que apoyen lo nuestro, a los jóvenes que se motiven a practicar deporte, pero también que se motiven a estudiar, ya que es la llave que abre puertas, que los que no lo hacen, no pueden. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, Daniel Rosario, quien es el cargado de la unidad de deporte de Recinto UAS San Francisco y quien nos ha invitado a este gran evento que se realiza, el número 40 de la Copa o los Juegos Universitarios, Tony Barrero, dedicado a la teleoperadora del Nordeste, nuestra empresa, en este año. Reiterar eso, Fran. Sí, sobre todo. Sí, porque siempre Telenor está presente con las mejores actividades del pueblo dominicano, en este caso con el deporte, apoyando a la Universidad de Recinto UAS San Francisco de Macorís. Muchas gracias.